Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para medir Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor Y cuando te veía en la calle, no podía evitar Que el silencio se adueñara, me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor Si antes queda algo de amor, dentro de mi corazón No me diga un saludo, que me muero yo Bueno Jimena, felicitaciones, ganaste Sí, la verdad que muy emocionada ganar acá en mi casa Llevándonos el oro para Chubut en Junior Y bueno, ahora más ratito vamos a tratar de hacer lo mismo en Señor Bueno, ¿cómo fue la pelea? ¿Cómo fue para vos? Yo tuve tres luchas, realizando todas y ganando por Ipón Muy contenta ya que no es fácil quedar campeona nacional Pero bueno, hoy se nos dio Digo, ¿siempre tratar de ganar por Ipón? Sí, 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 la verdad que yo estoy muy motivada con este deporte Y me ha llevado a conocer parte del mundo que nunca pensé conocer Bueno, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cuánto le dedicás a esto? ¿Hace cuánto arrancaste? Yo entreno mañana y tarde, a la mañana pesas y a la tarde judo Y bueno, más o menos a la tarde estamos tres horas entrenando Y a la mañana estamos una hora y media, dos ¿A qué edad arrancaste? Cinco horas al día más o menos ¿Tante? Sí, la verdad que para ser una deportista elite Tienes que sacar mucho provecho de las horas Bueno, ¿qué encontrás en este deporte? Más allá de ahora tener éxitos deportivos Los logros que te dan, tanto entrenamiento, tantos frutos que te empieza a dar El sacrificio, pero me imagino que tiene algo especial este deporte para vos Sí, toda mi familia hizo judo y bueno, es lo que por ahí nos une demasiado con mi familia El amor a este deporte y bueno, el equipo que tengo Mis compañeros, todas esas cosas me motivan a estar acá hoy en día Porque el compañerismo uno siente que se siente como en familia, ¿no? Bueno, me imagino que también te acompañaron, están por acá, vinieron a verte Sí, sí, mi familia está toda en la tribuna y bueno, mis compañeros más que nada que son los que siempre están Bueno, a compartir alegría con ellos Sí, la verdad que ahora a disfrutar y bueno, vamos a pensar ahora más ratito en la competencia de señas Bueno, éxitos entonces para la competencia Muchas gracias Gracias